Una vez más, la vidriera contemporánea abrió sus puertas para traerte las tendencias en diseño, arquitectura y decoración. La vidriera contemporánea es un espacio que hace muchos años se arma en lugares en desuso, en fábricas, en casas, o en lugares que tuvieron algún uso conocido. ¿Por qué tiene que venir la gente a visitar la vidriera? Bueno, siempre uno tiene una perspectiva de lo que puede hacer en su casa o lo que podrá hacer en algún momento. Y además, si no, recrearse, ver cómo se combinan los colores, aprender cosas, enterarse de novedades. ¿Qué se puede encontrar acá? Bueno, obviamente que arquitectura, decoración y nuevas tendencias. Vi cosas para la cocina, vitrocerámica, una mesada que está buena. La mesada de cocina me encantó con la cocina eléctrica, me encanta. Materiales nuevos, iluminación, las nuevas tendencias. En el mundo el diseño avanza muy rápidamente. Se van a encontrar con cosas que van a ser tendencia, digo, ¿no? Lo que veamos ahora, después lo vamos a ver en departamentos, en casas, digo, están marcando tendencias. Son creadores rosarinos muy jóvenes. Estamos recorriendo, nos gusta todo lo que vimos y bueno, esperamos seguir viviendo más. Vamos a ver con qué nos sorprenden este año. Esto es algo que se viene haciendo habitualmente y que hoy tiene un motivo muy especial para nosotros, que es que lo recaudado aquí va a ir a la Fundación Facultad de Ciencias Médicas. Muy contentos, muy entusiastas. Tenemos una serie de proyectos. Uno de ellos es el frente del hospital, recuperar esa capilla. Estamos trabajando mucho en los servicios, en las unidades de atención, con realizaciones. Son las tendencias en decoración, en color. Mirá, en color nosotros armamos una paleta muy interesante de rojos, de naranjas. Hay una combinación de verdes con azules también. La tendencia, y más que nada para los jóvenes, es la tecnología. Es ver cómo todos los espacios se pueden adaptar a lo tecnológico. Mucho color, romper un poco con la paleta de colores que nos estructura. Simple y convivir, ¿no?